La luz en la oscuridad, un arroyo de agua viva y cantar a la esperanza Quieres ser tu iglesia, quieres ser tus manos, quieres ser tu Dios, quieres ser tu imagen Quieres ser mi madre, quieres ser mi madre Hermanos, pobres de Cristo, duras y secas, llenas de gracia Hermanos solidarias en la miseria, que compartan la tristeza y la alegría de vivir Manos de amor y de pago, manos de hombre y de Dios La luz en la oscuridad, un arroyo de agua viva y cantar a la esperanza Quieres ser tu iglesia, quieres ser tus manos, quieres ser tu voz, quieres ser tu imagen Quieres ser tu madre, quieres ser tu imagen